En Telepacífico Noticias y el Bloque de Deportes, el contacto es con César Fernando Torres Ramírez, es el técnico de Alianza Petrolera, estamos en modo Copa Sudamericana. Técnico, hola, ¿qué tal? ¿Se ven beneficiados ustedes hablando estrictamente del campo, del terreno de juego, por la realización de este partido de ida en condición de local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla? Bienvenido a Telepacífico Noticias, técnico. Jaime, un cordial saludo para vos y, bueno, a toda la gente de Telepacífico. Bueno, Jaime, aquí hay varias cosas por decir. Lo ideal era jugar en nuestra casa, en nuestro estadio, con nuestra gente, pero no fue posible, nuestra cancha no pasó las evaluaciones que hace con Mebol. Digamos que como sede alterna se había inscrito la ciudad de Barranquilla. Creo que es un escenario a nivel de Sudamérica top, por todo lo que ha invertido la federación y la parte de alcaldía y gobernación de Barranquilla y todos los estándares que exige el fútbol de élite que tú más que nadie conoces. Entonces yo creo que es un gran escenario para un gran partido, para un partido histórico, para Alianza y estamos felices de irlo a competir. ¿Ustedes priorizan lo deportivo por encima de lo económico, haciendo referencia de que son locales y no tendrán ingreso de público? ¿No habrá taquilla? ¿No habrá ingreso económico? Sí, hemos tenido, la verdad el presidente ha sido, digamos que ha respaldado esa idea que primero está el proyecto deportivo, tenemos la ilusión de competirlo, de ganarlo y a su vez eso beneficiará económicamente al club, porque accederíamos a una fase de grupo donde tendríamos tres partidos más de local, tú sabes que Conmebol por cada juego de local tiene una remuneración buena y además tenemos, bueno, la compañía de los hinchas en el lugar donde se designe. Entonces, por todo lado, si se prioriza lo deportivo como consecuencia de eso, habrá también en lo económico algo muy positivo para el club. César, a sabiendas que hay muchísimo más seguidor e hincha de la América que de Alianza Petrolera, ¿usted ve un beneficio o un plus eso que el estadio, que el escenario para este compromiso no tenga público? Bueno, yo creo que es, yo siento que si bien el fútbol es un espectáculo y es para que lo disfrute la gente, todos los que estamos metidos en esto queremos ver los estadios llenos y gente alentando a sus equipos, sea a favor o en contra, en este caso de nosotros, pero creo que vamos a llegar en la igualdad de condiciones, una cancha neutra, una buena grama. Nosotros tenemos que focalizarnos en el juego, en competirlo bien y bueno, ya adaptarnos a la situación. No va a haber hinchas de ningún lado. Sabemos que es más la hincha de la América en Colombia, entonces digamos que eso es algo que está fuera del rectángulo. Lo más importante que yo tengo como entrenador es ocuparme de que mi equipo durante el partido lo compita, que esté a la altura, que luche y juegue por acceder a esa fase de grupo. Son más de 200 partidos, ya está casi que a la altura de los 300 como director técnico del fútbol profesional colombiano, tanto en categoría A como en categoría B. Este quizá, César Fernando, el partido más importante en su exitosa y corta carrera como técnico. Ahí me está el partido de mi vida. Este me lo voy a jugar a muerte, como se dice. Lo venimos preparando hace ya más de un mes, haciendo análisis del rival, mirando su nómina, mirándonos a nosotros, potenciando los jugadores. Sabemos que después de este partido el espectro se amplía mucho más. Vamos a ser más visibles, vamos a competir a nivel de Sudamérica. Es una oportunidad linda que queremos aprovechar y no guardarnos nada para salir a competir. ¿Para qué está Alianza Petrolera en Copa Sudamericana al día de hoy? Yo siento que estamos para acceder a esa fase de grupos y en esa fase de grupos buscar una posibilidad de acceder a una siguiente fase y hacer historia. A sabiendas del análisis de cerca de un mes que usted ha realizado en lo individual y colectivo de la América de Cali, ¿en dónde están sus debilidades y en dónde están sus virtudes? ¿Y qué hacer para superar al conjunto escarlata de César Farías? Bueno, es un equipo que individualmente, digamos que tiene grandes jugadores, no ha logrado consolidar una nómina. Ha utilizado algunas nóminas del local, otras de visitante, módulos distintos. Ha utilizado módulos de visitante con tres centrales, con carrileros y no utiliza extremos. El local ha utilizado defensas de cuatro, con extremos. Hay referentes como Adrián Ramos, que es un tipo de muchísima categoría. Boca Negra, que es un central de mucha categoría. Tiene una columna vertebral, Luis Paz, Graterol. Y después tiene grandes jugadores. ¿Qué hay que hacer? Yo digo que hay que jugarles de igual a igual, hay que buscarles el partido. Este equipo de alianza está preparado para buscar el partido, para aguantar y sufrir el partido cuando haya que hacerlo, para controlar el partido. Son muchas las facetas que hay que tener en un equipo preparado para superar una instancia como la que se viene. ¿Tiene a disposición todo el plantel que usted confeccionó, no solo para la Liga, sino para este torneo internacional? Sí, Jaime. A hoy, que estamos a menos de ocho días del partido, está toda la nómina disponible. ¿En dónde va a estar la clave para ganar el partido, César? La dinámica que pongamos. Somos un equipo muy dinámico, somos un equipo muy intenso, con buena dinámica y profundidad a la hora de buscar el alco rival, que presiona en todos los campos, en todo el terreno de juego. Algunos momentos en esa presión alta, algunos momentos en bloque medio, otros en bloque bajo, y que nos adaptamos rápidamente a la situación y a lo que pide el partido. Al ser partido único, ¿consideras que están para los 90 minutos o consideras que están para el lanzamiento libre desde el punto penal? No, queremos ganarlo en los 90 minutos y buscar nuestra victoria. ¿Igual estás preparando mentalmente el plantel para la instancia de lanzamiento libre desde el punto penal? Sí, sí, ya está el departamento de videoanálisis, mirando todos los cobros del rival, los jugadores que normalmente cobran los penales. Entonces, un estudio se comparte con el entrenador de arqueros, con los arqueros. Me imagino que ellos también están haciendo lo mismo, entonces los detalles son los que marcarán la diferencia y nos estamos ocupando de todos y cada uno de los detalles para este partido. En una de las respuestas anteriores, César Fernando Torres Ramírez nos ha dicho que es el partido de su vida y que se lo va a jugar a muerte, que lleva un mes preparándolo. ¿Pero la presión es más para el América que para Alianza Petrolera? Seguro, seguro. Y más que Alianza, Jaime, Alianza como club deportivo profesional. Recuerda que renació y lleva poco más de un mes en nuestra nueva sede de Valledupar. América es un rival histórico con muchos títulos, con muchos años, con mucha hinchada. Entonces, la responsabilidad grande, el peso lo carga América a su espalda. Para finalizar, técnico, la última de Telepacífico Noticias, aparte de lo emocional, de lo emotivo, de ser un partido histórico para usted y para Alianza Petrolera, hay un incentivo, hay un premio económico de parte de la directiva por pasar a la otra ronda y dejar apeado, eliminado al 15 veces campeón del fútbol colombiano. Sí, sí, Jaime, todo eso está organizado, todo eso está pactado con nuestro presidente. Hay un buen premio para el cuerpo técnico, para jugadores, para todo el mundo. Y por eso te digo que hay mucha fe y mucha convicción de que vamos a tener un gran partido ante América. Un apretón de manos, un fuerte abrazo, nuestro aprecio, cariño y admiración. Ya cerca de 300 partidos, un trabajo silencioso el tuyo, César Fernando, que algún día, tarde que temprano, te tendrán en el banquillo técnico o del Cali y o en el América, en el América y o Deportivo Cali. Congratulaciones y que sea lo mejor este miércoles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en un único partido entre dos colombianos por un cupo a la fase siguiente de la Copa Sudamericana. Jaime, muchas gracias por tu invitación, por siempre estar muy pendiente de nosotros, de nuestra carrera, por bancarnos, por respaldarnos, por defender siempre los Vallecaucanos. Tengo mucha gratitud contigo desde mis inicios. Sabes que el aprecio que te tengo es muy grande y bueno, un fuerte abrazo para todos y que Dios nos bendiga. En Telepacífico Noticias, el gran César Fernando Torres Ramírez es el técnico de Alianza Petrolera. Se viene partido único en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, entre el 15 veces campeón el América y Alianza Petrolera por Copa Sudamericana. ¡Suscríbete! ¡Gracias!